Es curioso que hay ciertas frases que apenas las tocas te remiten a un determinado estilo musical. Suena bebop, mientras que suena más tanguero, mientras que si tocas suena más blusero, mientras que de algún modo es como si estás escuchando a alguien hablar y esa otra persona dice che o dice la palabra vos. Inmediatamente sabes que es de Argentina. En este sentido hay una frase que cada vez que la escucho me remite al gospel, que por supuesto tiene mucho de soul y que tiene mucho de blues. Es algo que suena como alguien cantando, ¿cierto? Es ese glissando rápido, ese juego con la blue note, ese sonido un poco mayor o un poco menor. Y de eso se trata este video. Buenas, acá Pedro Velora. Es gracioso que muchas veces los cantantes intentan tener la perfección de un piano. Que cada nota sea perfectamente afinada, que entre genial, que no tenga vibrato. Mientras que los que no somos cantantes queremos que nuestro instrumento tenga toda esa expresión que tiene la voz humana. Queremos jugar con lo que hay en medio de las notas, con las inflexiones de entrada, con los vibratos, con lo que hacemos después de cada nota. El pasto siempre es más verde en el instrumento de enfrente. Pero bueno, como en tantas otras cosas, esto se trata de incluir, de integrar, de aprovechar lo bueno de nuestro instrumento y también de trabajar lo que es natural en otros instrumentos. Así que esta frase tiene un poco de esa cuestión de lo que haría un cantante. Incluso de lo que un cantante quizás trataría de evitar. Pero es lo que en la guitarra nos encanta porque da esa humanidad de la cual se trata la música, claro. Antes de pasar a ver concretamente esta frase, quiero agradecer a toda la gente que ha estado en el instrumento. Para que la gente se suscriba al canal, clickeando la campanita, claro, para no perderse ningún nuevo video. También agradecer a quienes dan me gusta al video, a los que me dejan su mensaje y también a los que comparten estos videos con otras personas para ayudar a difundir el canal. Gracias de corazón. Pues bien, vamos concretamente a ver esta frase. Todo esto de lo cual hablaremos estará en Re séptima, como la intro de este canal. Y me refiero a ese Re séptima que es pseudo mayor. No es mayor del todo, ni tampoco es menor del todo. Sería como un Re séptima de blues. Y me refiero a este sonido. Que aunque es mayor, tolera perfectamente la pentatónica menor. Pero que también funcionaría si tocáramos el modo mixolidio. Es decir, ni del todo mayor, ni del todo menor. Típico sonido que tanto amamos del blues. Hay un montón de maneras de hacer frases con este recurso, con esta inflexión, con esta filigrana. Pero en este video veremos dos que creo que son más que suficientes. La primera empieza desde la quinta de este Re séptima. Es decir, desde la nota La. Si la tocáramos esta frase de la manera más aburrida posible, sería simplemente esto. La. Sol. Fa. Re. Quinta. Oncena. Tercera. Menor, claro. Y raíz. Pero lo que hacemos, para darle un poco de vida a esto, es un glisando hacia la quinta. Después bajamos a la nota Sol. Y hacemos ese glisandito rápido que a mí me encanta, que muestra la blue note, muestra la bemol 5 o la sostenido 11. Después la tercera, pero esa tercera azul, esa tercera que no es ni mayor ni menor, que está a un cuarto de tono. Es un poco más aguda que la tercera menor, un poco más grave que la tercera mayor. Y terminamos en la raíz. Y podemos hacer variaciones, claro. También está bueno algún rake de vez en cuando. Con rake me refiero a que hay percusión. Y después la nota. Con r tongue. Con rave. Y después. Con rave. Con rave. Con rave. también puedes hacer esta frase con una estirada en vez de tocar el la como nota pisada lo haces estirado y habrás escuchado que la frase de recién incluye la blue note es decir esta nota incluye la tercera menor pero también la tercera azul tiene un montón de características blusoides en tan solo unas notas yo esto es algo que lo asocio un montón al gospel pero claro se usa en cualquier estilo pero hay otra manera de tocar esta frase jugando con lo que podríamos llamar la otra blue note que es la tercera menor sobre un acorde mayor en este caso hacemos casi el mismo movimiento pero un poco más abajo de la guitarra entramos con un glissando a la tercera mayor después desde la novena hacemos esta jugarreta la raíz trecena mayor y volvemos a la raíz también la puedes hacer estirando hay un montón de variaciones de de esto por supuesto lo primero es tocarlo en otras octavas y otra posibilidad es tocarlo con sextas o incluso con tríadas y otra posibilidad que no es exactamente este recurso pero tiene algo de ese mismo sonido es hacer lo donde haces una nota que sube a la otra y después desde la primera nota un glissando muy rápido entonces es como 1 2 2 pero ese segundo 2 es un glissando desde 1 1 2 1 glissando a 2 y haces eso en cualquier lugar de la escala y otra vez Todos estos son recursos vocales, por decirlo de algún modo, para acercarnos a eso que es tan natural en la voz humana, que quizás es el instrumento melódico por excelencia. Me llama la atención que este tipo de recursos creo que los asociamos a la emoción cuando cantamos o cuando hablamos. De alguna manera creo que funciona una emoción como por células espejo, que es súper interesante. En mi caso es como un truco barato en el que caigo siempre. Cada vez que escucho a alguien tocar esto, hay una parte de mi emoción que inmediatamente responde. Pero por supuesto, como todo recurso expresivo, primero hay que sentirlo antes de expresarlo y antes de tocarlo tenemos que haberlo escuchado. Si no, es tan solo una mentira. Es el gesto de la emoción sin la emoción. Espero el video te haya resultado interesante y sobre todo que puedas aplicarlo a tu propia música. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video. Un codazo. Digo, un abrazo. ¡Gracias!